Oye, Mercedes, el Teo Calderón, voy a presentarte papá a los negritos del Baja, los Akakaka papá, ¿qué fue? Vuelto a tu bella, venga, mata en Chile, los negritos del Baja, vacila con tu salada, fiesto para la puerta, acá por la mañana, si tú a ti te gustas, mami, no te hagas la salada. Vuelto a tu bella, venga, mata en Chile, los negritos del Baja, vacila con tu salada, fiesto para la puerta, acá por la mañana, si tú a ti te gustas, mami, no te hagas la salada. Vuelto a tu bella, venga, mata en Chile, la mirada, fiesto para la puerta, acá por la mañana, si tú a ti te gustas, mami, no te hagas la salada, fiesto para la puerta, acá por la mañana, si tú a ti te gustas, mami, no te hagas la salada, fiesto para la puerta. Mami, tú no vas a pelear, no te sirvió, no vas a vacilar Que no se quiten, caros lo quiten, ¿dónde vas a dar? Véjate, pásenlo, vete, tú no quiero perder Mami, devorame, ven, tú nace el juez Como lo vas a entender, eso yo quiero saber Pa' qué diré, te mire cada vez que yo te sé Véjate, pásenlo, vete, pásenlo, vete, pásenlo, vete Véjate, pásenlo, vete, pásenlo, vete, pásenlo, vete Para hacerte el amor, tú lo vas a coger Y no te pierdas el tiempo, no quiero perder Mami, mami, yo te puedo vender Recuerda, ven, 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 ven Para hacerte el amor, tú lo vas a coger Y no te pierdas tu tiempo, no te pierdas Que no se quiten, caros lo quiten, caros lo quiten Que no se quiten, caros lo quiten, no te pásenlo, vete Como lo mismo, vamos a pelear, que no se quiten, caros lo quiten Y no te pásenle, y no te pásenle Para hacerte el amor, a la toma lo quiten Ya te vienes, prenda